Desde el pasado lunes 6 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado emitió una alerta por la presencia de mar de fondo en las costas de la entidad. En el puerto de Acapulco, las actividades de playa no se han detenido por el fenómeno. Se ha observado a turistas y locales disfrutando del mar caminar sobre la franja de arena, así como disfrutando de los servicios acuáticos. Alejandro Orbe, trabajador de la empresa Sub-ACA Actividades Acuáticas, mencionó que han tenido estrecha comunicación con las autoridades para atender cualquier recomendación. Por las autoridades sí recibimos apoyo, se vienen aquí haciendo sus rondines, sus recorridos. Ahorita ya bajó el mar de fondo, esperemos que siga bajando. Dijo que ellos tienen la obligación de hacer las recomendaciones necesarias a los turistas que llegan a requerir de sus servicios y los mantienen bajo supervisión de personal calificado. Sí, pues si está en nuestras manos, aportamos información a los turistas, decirles que con cuidado, que no se metan mucho si no saben nada. Pero en general, pues no afecta, ¿no? ¿Ustedes tienen...? No. Sí, sí, está controlado por parte de las autoridades. Hay elementos aquí que se encargan para el desguardo de los turistas. Se tiene pronosticado que este jueves concluya este fenómeno de mar de fondo en el puerto de Acapulco. Mientras tanto, las actividades se han desarrollado con normalidad en las playas. Con imágenes de Edwin Zárate, que es sustirado radio y televisión de Guerrero.